Hoy nos encontramos en Guayacanes, otro sector de la ciudad de Guayaquil que se ve afectado debido a la falta de atención por parte de las autoridades. Y es que aquí la proliferación de mosquitos es insoportable. A esta hora de la mañana se puede sentir como los mosquitos realmente nos zumban en el oído. Las personas aseguran que para venir a pasear, para venir a otro sector, tienen que venir llenos de algún protector para evitar que los mosquitos le piquen. Señor, usted me comentaba. Sí, señorita. Lo que pasa es que yo le traigo a la señora, yo trabajo con ella, pero tengo que salir a pasear, pero no se puede salir a pasear porque hay demasiados mosquitos. Y el mosquitos, bueno, ellos vienen bien protestados con todo, de tanto. La ropita y todo. Todo, sí, pero en cambio igual le pica. ¿Y esto se debe a qué? ¿A que hay mucho monte, a que no hay limpieza? Que no hay limpieza. Yo creo que hay que decir al señor alcalde que por favor nos ayude con esto, limpiando todo para que los niños puedan venir a pasearse, al deporte. Eso yo quisiera. Perfecto. Caballero, usted que es aquí vecino, cercano del sector, ¿cómo se siente con esta situación de que a esta hora, debido al monte, los mosquitos estén pero que no dejen estar tranquilos? Sí, bueno, la verdad que ya eso ya le toca, digamos, a la municipalidad, porque por eso pagamos impuestos. Yo tampoco no necesito pedirle favor al alcalde, simplemente que él, la obligación de él, de los tributos que pagamos y son mis derechos que también tienen que respetarse, ese respetar. Y nosotros le pedimos al alcalde que venga a hacer rozar, porque como él dice, aquí quiero que aplique lo que él dice, el modelo exitoso de Guayaquil. Eso es lo que quiero que aplique. Con la oscuridad viene más en proliferar el mosquito. ¿Por qué? Porque están apagadas esas cuatro luces. Están dañadas las luces. Y en la planilla me imagino que también pagan por ese servicio. Todo se cobra por el alombrado público. Todo se paga. Yo también, ya está ahorita que los mocos me hacen zapatear. Sí, no sé, yo aquí estoy y de verdad que siento como realmente son una molestia. Créanme los niñas que vinieron al Ministerio de Salud a fumigar, pero antes que llueva. Y ahorita que llueve ni aparecen. Hay que hacer un llamado entonces a las autoridades de salud para que también presten atención y vengan a hacer una fumigación respectiva. Amigos, es lo que tenemos que informar a esta hora. Y lo que sí queremos hacer es hacer un llamado puntual a las autoridades para que arreglen las luces, para que haya una fumigación por parte del Ministerio de Salud. Y también a la municipalidad para que vengan a hacer la limpieza respectiva de este sector.